La propietaria de Samadhi, Samadhi Comidas Saludables, que está allí en calle San Lorenzo 33, que todas las mañanas te mostramos, te invitamos con los distintos menús que te ofrece Samadhi. Pero hoy para hablar un poquito, ella es experta en alimentación saludable, por supuesto, para hablar un poquito de las sugerencias para combatir el frío, y son estos platos de cuchara. María José, gracias por haber venido. Como te va, gracias a vos por invitarme. Por favor, y a Rubén, el productor general de Samadhi. Lo tenemos tras las cámaras. Sí, sí, está tras la cámara armando ahí unos reels para las redes sociales. Antes, agradecer, mirá, yo ya estoy comiendo acá, lo puse atrás de la compu, mirá, mirá lo que es esto. ¿Cómo se llama este postre? Es una tarta de manzana. ¿Tarta de manzana? Es una tarta de manzana, en este caso es vegana, no tiene ni manteca, ni leche, ni huevo. Está hecha con harina integral, está hecha con azúcar mascado, que es el azúcar más saludable, que tiene menos químicos, que no tiene químicos, de hecho. ¿Cómo se llama ese azúcar? Azúcar mascado. Ajá. Sí, es la misma, viene de la caña de azúcar, pero tiene todo un proceso artesanal, que no tiene ningún agregado químico, ni está blanqueado ni nada, por eso es oscura. Claro, y te digo que es más rica que la que vos te imaginás común de una tarta de manzana, mucho más rica. ¿Tiene canela también? Sí, tiene canela. Sí, tiene canela, limón, un poquito de limón. Qué buena que está, está espectacular. Y estos se consiguen, se pueden comprar así en Samadhi, ¿no? Eso lo tenemos siempre, es uno de los postres clásicos que están ahí, ese junto con el brownie, junto con el flan casero, son los postres que tenemos todos los días. El flan casero, por ejemplo, que hace referencia, ¿cuál es la diferencia con un flan casero? No, no, este es un flan casero, casero, a ver, dentro de la comida saludable, la primer comida saludable es la comida casera, sin duda. Entonces, bueno, desde Samadhi vamos a eso, a usar cosas naturales, que no tengan conservante, que no tengan colorante, que no tengan químicos, nuestro flan casero es el que hacía la abuela, huevo, azúcar y leche. Qué bueno, eso solo. Así que son de los postres clásicos, el flan casero, el brownie, la tarta de manzana. Este es el que se llama Estreusel, ¿o no? No, 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 esta es tarta de manzana, y en este caso es vegana. Espectacular, pero hoy el tema que nos compete son los platos de cuchara, los guisos de arroz, guiso de lenteja, que son espectacular para combatir el frío, y si son saludables mejor todavía, como lo ofrecen ustedes, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es, obviamente, la diferencia? En este caso nosotros hacemos comida saludable vegetariana. Ajá. Podés comer carne también, ¿no? No, no quiere decir que no. ¿Cuál es la diferencia con nuestros guisos y cómo están pensados? Porque va por ese lado, ¿no? Va para que sea un plato que tiene calor, tiene sus calorías, en la general no es un plato bajas calorías, pero está hecho de manera tal de una digestión rápida, que te llene de energía, ¿sí? Para vos seguir trabajando, seguir en tu día a día, te llena de energía, te llena de nutrientes, pero no te vas a sentir pesado ni nada de eso. ¿Y por qué? Como quien dice más fácil, no son tan engordantes, ¿se puede decir eso? Decirlo por ahí, pero es más de darte energía y no de no aplastarte. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nuestros guisos no tienen carne, como dijimos recién. El guiso de lentejas, que es el plato de hoy. Ah, hoy justo, mirá. Hoy justo tenemos guiso de lentejas, óptimo para las fechas. Es espectacular, para un día como hoy, con un grado bajo cero esta mañana y ahora al mediodía dos grados. Tremendo, tremendo. ¿En qué consiste ese guiso de lentejas? Nuestro guiso de lentejas, aparte de tener zanahoria, tener tomate, tener cebollita, pimiento, las lentejas tienen hongos. Tienen hongos de la zona, tienen hongos de coco. ¿Sí? Por un tema del sabor, por un tema de que da la textura de la carne. Pero, ¿qué tiene? Al no tener carne y al no estar combinado, porque eso también es lo importante, de esta forma están pesados nuestros platos. Al no estar combinado con un cereal u otra legumbre, ¿a qué me refiero? No vas a encontrar papa. ¿No? No vas a encontrar papa. Al ser la proteína únicamente de la lenteja, lo hace mucho más digestivo. Claro, claro. Más allá de eso. Si, por ejemplo, el guiso, por más que fuese vegetariano, tuviese papa, la papa es un hidrato de carbono, la lenteja es una proteína, son cosas que al combinarlas, cuesta digerirla un poco más. Ni hablar si tiene chorizo y carne. Ya buscas, querés dormir la siesta, una siesta hasta las 5 de la tarde, perdés bastante del día. Exacto. En este caso, los guisos nuestros no, porque están pensados de que el guiso de arroz, de arroz a maní, que hacemos nosotros, y además tiene cúrcuma, el guiso de arroz a maní, todas esas cosas que favorecen a la digestión, la cúrcuma es desinflamatoria, todo esto es de utilizar también dentro de los alimentos, la parte medicinal, por decirlo de alguna forma, o curativa. La medicina natural. Exacto, porque por ese lado va este tipo de comida, ¿no? Y aprovecharlo dentro de estos platos. Por decirte otra cosa, nuestros guisos, sobre todo los de legumbre, como la lenteja, o el locro, que vos lo conocés. Claro, el locro vegano de ustedes es espectacular. Tienen todo un tratamiento, las legumbres anteriores, toda esta comida lleva prepararla uno o dos días, entonces han quedado en remojo, y ¿qué pasa? Los remojos de todas las legumbres están con un trozo de alga kombu, que hacen las algas dentro del agua de remojo, y hace que las legumbres sean un poco más digeribles, que sean más fáciles de digerir. Eso ayuda totalmente a la propuesta nuestra, a hacer una comida liviana. Pero es decir, tiene toda una elaboración, por lo que vos me contás estos platos. Tiene toda una elaboración y una forma de pensarlo, ¿no? Esto que yo te digo, ¿podría ser un guiso vegetariano con papa? Sí, lo elijo, no. Yo quiero que sea un guiso liviano. Claro, claro, bien digerible. Bien digerible. A ese lado apuntamos. Y por ejemplo, María José, ¿se considera plato de cuchara también otro de los platos clásicos de ustedes, la humita? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y también es sana, la humita, es digerible? Bueno, a ver, vamos a eso, la humita es un poquito más, es digerible, es rica. En nuestro caso la hacemos vegana, vegana en la preparación, no tiene leche la que preparamos nosotros, ¿no? Sí, sí, le ponemos queso, obviamente ahí ya la transformamos, pero bueno, la preparación de la humita en sí no tiene leche. Más sano que eso no hay. Cebollita salteada, choclo, ya se acabó la temporada de choclo, así que no hay más humita, la última fue el viernes pasado. Claro, el viernes pasado. Hasta el año que viene humita no vamos a tener, porque bueno, también se trata de aprovechar las verduras de estación. Es verdad eso, claro. Se trata de aprovechar las verduras de estación y bueno, por ese lado vamos. Y hoy el plato, el menú principal de ustedes justamente le quiso de lentejas, ¿no? De lentejas, de lentejas con hongos. Con hongos de la zona. Sí, tirando a gourmet. Qué rico, qué rico. ¿Y es abundante la porción? Sí, la porción pesa alrededor de unos 500 gramos. Ah, qué bueno. Casi todas nuestras porciones, depende de lo que sea, pesan entre 400 y 500 gramos. Y si querés endulzar, lo acompañas con una de las que nos trajeron hoy, mirá, una tartita de manzana. Sí, sí, o un brownie o algo de eso. Tenemos algo más de cuchara en Samadhi, ahora en invierno, que son las sopas. Ah, las sopas que les estábamos mostrando recién, sí. Tenemos las sopas. Las sopitas cremas esas. Claro. Buenísimas. Son sopas cremosas, porque no tienen crema. Ah. No tienen lácteos. Ah, bien, bien. ¿No? Porque son cremosas, tenemos sopas de legumbres y sopas de verduras. Tenemos sopa de calabaza, sí, o también tenemos sopas de arvejas. Las legumbres son muy proteicas, te dan mucho calor. Es una sopa más bien espesa, cremosa, le tendríamos así, pero no tiene crema. Voy a hacer la aclaración, porque mucha gente me dice, ay, ¿le pones crema? No, no usamos crema en Samadhi, ¿no? Y leche usamos para las salsas blancas y eso, pero es una sopa cremosa, una sopa densa, altamente nutritiva, y es un plato de cuchara, y es un plato que te da mucho calorcito, ¿no? Mucho, sí, mucho calor. Ahí están, ahí estamos viendo. Esas son las sopas que salen en los vasitos térmicos, para que perdure el calor. Ahí arriba que tiene como quesito rallado. Sí, 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 tiene quesito rallado. Y estas sopas se pueden ir con la modalidad de TKY, ¿no? De ir a buscarlo al local. Exacto, son para la modalidad de TKY y mucha gente me pregunta, le voy a decir, ¿y se pueden frizar? Porque toda la comida que sacamos de Samadhi es comida recién hecha. Claro. ¿No? Entonces vos la podés frizar, incluso esa se puede frizar en el mismo envase, la podés poner al freezer y te duran tres meses tranquilamente. Porque es una comida fresca. Mucha gente nos lleva, por lo del locro que hablábamos recién, y que no se hacen las fechas patrias, el último es ahora en agosto, el 17 de agosto. Bien, otro más, entonces el 17 de agosto. El último, hay gente que vive sola y se lleva de cuatro o cinco porciones, que de eso me pide que se las ponga separadas, porque así vos la ponen en el freezer y las van sacando. Claro, las van sacando ya no para fecha patrias, sino ya para septiembre, octubre. Así que bueno, y el 17 de agosto vuelven a hacer. Sí, 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 el último locro del año. Es impresionante la demanda que tienen con estos platos locro. Sí. Porque no incrementan un locro especial, diferente, no solamente en fecha patria, ojo. Y te pasa que tiene todo un trabajito, un trabajo extra, ¿no? Sí, sí. Que conlleva el tema del locro, mucha gente trabajando, días de preparación. Sí, tal cual, imagino yo el locro común tradicional, te lleva a estar un par de días antes, remojo y todo lo demás. Es remojo y nosotros hervimos todo separado, ¿para qué? Para que no se haga esto desde ya los porotos, con el maíz, lleva todo. Sí, sí, sí. Una preparación especial, que es lo que te contaba de las algas y todo, todo para que sea más digestivo, y al no tener la grasa animal, al no tener la grasa animal, desde ya eso ya... María José, con vos como experta en alimentación saludable, pregunto, ¿es importante comer estos platos de cuchara, como lo llamamos, estos guisos de arroz, guisos de lenteja, sobre todo en esta época de mucho frío, ¿es importante comerlo seguido, estos platos, o irlo combinando con algo más tranquilo por allí? No, mira, a ver, dentro de lo que nosotros hacemos, sí, está perfectamente, lo podés comer una, dos veces por semana. Pero porque lo hacen muy liviano. Porque lo hacemos liviano, incluso, no en la diaria, pero nosotros vos sabés que tenemos una línea de viandas bajas calorías, ¿no? Y dentro de esa venda, está tanto el guiso de lentejas, como el guiso de arroz. Ah, dentro de la vianda de bajas calorías. Es decir, que un plato de esto, podríamos decir, nosotros por ahí en el menú diario, lo servimos un poquito más grande, ¿no? Porque, bueno, el otro está acondicionado por la nutricionista que me dice, tenés que servir tanta cantidad, ¿para qué? Para que el plato de vianda tiene 400 calorías. Entonces, vos te podés comer un poquito menos de lo que servimos habitualmente, y sabés que el guiso, nuestro guiso de lenteja, nuestro guiso de arroz, va a tener 400 calorías. Claro, ni más ni menos. Que es bien livianito, porque es una dieta, está hecho en los otros casos para bajar de peso. Ahora te pregunto, en esas viandas, justamente que haces referencia de bajas calorías, ¿qué platos son los que se pueden conseguir allí? Bueno, nosotros tenemos toda una línea que se compra por semana, donde son 12 platos, 6 almuerzos y 6 cenas, ¿sí? que están condicionados con 400 calorías, específicamente. Bien, ¿y el almuerzo y la cena varían eso en las calorías? ¿Tiene que ser menos en la cena o no? En estos platos, porque a ver, hay de todo, por ejemplo, en estos platos de bajas calorías, hay berenjenas rellenas con tomates horneados, la acompañación. O que se... Encima, todas cosas ricas, perdón, son ricas porque vos decís, cuando me meten a hacer dieta, oh, tengo que comer esto otra vez, esa abrida, no, son todas cosas ricas, imagínate, berenjenas, está hablando de berenjenas, y que viene acompañada también con... Con tomates horneados, viene acompañada de tomates horneados, o por ejemplo, otro de los menúes, una milanesa de calabacín, rellena, ¿sí? Con papa rosti. ¿Qué son las papas rosti? Las papas rosti, la papa ralladita, con cebolla y todo, aplastada así, cocida directamente, nosotros cocinamos todo en horno, no tenemos nada frito, ¿no? Va cocida ese horno. Otro de los menú es una milanesa de arveja, la napolitana, con ensaladas, bueno, van variando, van variando un montón, son todos diferentes, uno de los menú es el grab, el rollito ese con maduritas, ah, sí, es muy rico también, lo probamos. Tartas, tartas integrales, también, cada semana tiene su menú particular, ¿no? Si el que quiere, si yo voy a querer para la semana que viene, me pregunte, yo le paso todos los menús que hay esa semana. Está bien, y cuando querés darte un buen gustito, tenés las pizzas, las pizzas ricas, las con masa integral, ¿no? Claro, 100% de harina integral, y nuestras pizzas tienen puré de calabaza, que es lo que lo hace un poquito más, más liviano incluso, ¿no? Si fuera toda harina. Y las pizzas son con queso por salud, usamos queso por salud. Claro, yo comí el otro día la pizza integral de ustedes, la de cebollita, ¿puede ser? Sí, sí, tenemos cebolla caramelizada, tenemos la otra, que nosotros no usamos salsa, es con tomates horneados, tenemos otra de verduritas al wok, después está la de la casa, que tiene palta, tiene rúcula, champiñones. Y todo eso lo podés conseguir allí en Samadhi, tienen además redes sociales, ¿no? Sí, si estamos en Instagram, como Samadhi Comida, igual que en Facebook, y bueno, además estamos ahí en San Lorenzo 33, y lo tenemos todos por WhatsApp. Facilísimo, llegará ahí en San Lorenzo 33, donde está el Banco Nación, pleno centro, la principal de Carlos Paz, hace 50 metros, mano derecha, y ahí encontraron, y ese es el número de contacto, donde se pueden hacer los pedidos, ¿no? Exacto, por WhatsApp, y ahora viste que en el WhatsApp incluso está el catálogo, si ven, ahí están todos los platos, todos los platos que tenemos en la carta, por el menú diario, nos pueden llamar y consultarnos. Qué bueno, eso es para que no estés llamando, como uno que conozco, quien te habla, y pregunta, ¿qué hay para comer? ¿Qué puede ser esto y lo otro? No, fíjate directamente ahí, llama, no gastas tanto en la llamada telefónica, y le decís, en 20 minutos paso por ahí, y lo buscas, y lo retiras, si no te pueden llevar el delivery también. Bueno, Samadhi te espera en calle San Lorenzo, 33, hoy hablamos de esto, de los platos de cuchara, son sugerencias saludables para combatir el frío, y la semana que viene, o la otra, te vamos a invitar de nuevo para hablar del tema del azúcar. El azúcar, porque los alimentos, generalmente uno que piensa, cuando hay un agridulce y demás, se hace con azúcar y demás, pero ustedes no utilizan el azúcar común. No usamos el azúcar blanca, excepto para el flan, el flan casero que todavía es clarito, pero el resto no usamos el azúcar blanca, pero es un buen tema, el azúcar y cómo se puede cambiar, porque...